¿Qué es una burbuja financiera? Hiciste mil promesas de un futuro mejor Que todo cambiaría y que habría paz y amor En economía, hablar de burbujas es contar una pequeña historia. Primero tenemos algo que está subiendo de precio y en algún punto la gente se vuelve loca. Cada cual está dispuesto a pagar más que el anterior y el precio sube tanto que ya poco o nada tiene que ver con la realidad. Finalmente hay un momento de revelación colectiva en el que todos se dan cuenta de que han caído en un error fatal. Y ahí la burbuja se revienta. Se revienta porque el afán de vender rápido para no perderlo todo hace que bajen los precios de forma dramática. Lo que antes valía millones, ahora no vale nada. Ya nadie lo quiere. ¿Ejemplos? Hay uno loquísimo en Holanda en 1630. Por esa época los holandeses estaban enriqueciendo a toda velocidad y los tulipanes acababan de llegar importados desde Oriente. La gente más rica empezó a sembrar los jardines de sus casas con estas flores que antes de ser uno de los símbolos nacionales fueron una señal de estatus y riqueza. El tema es que los tulipanes se demoraban años en crecer y hubo un momento frenético en el que la gente comenzó a comprar y revender los derechos de flores que ya estaban sembradas pero que todavía no estaban listas para moverse a su destino final. El precio de las flores raras llegó a superar el precio de las mismas casas. Y cuando por fin llegó el momento de subastar los derechos finales para ver quién se quedaba con estas flores que tanto habían cambiado de dueño pero nunca de jardín, nadie apareció. Al otro día la gente estaba tratando de vender el precio que fuera con tal de recuperar al menos una parte de la inversión. Un caso más contemporáneo fue la burbuja del .com. A principios de siglo, cuando se estaba consolidando el mundo, las páginas web era tal el frenesí por invertir en este tipo de negocios que mucha gente se gastó millones de dólares en empresas que eran poco más que una página web. Por ejemplo, pets.com vendía cosas para mascotas a minoristas. Comida, arena de gato, o sea, nada del otro mundo. Pero como era pets.com, como se supone que vender online iba a ser una revolución, recibieron un montón de dinero de inversiones, se lo gastaron en publicidad y al par de años se quebraron. Eso es una burbuja. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que muchas personas se vuelvan locas comprando y vendiendo a precios que obviamente no son reales? Bueno, consideren primero una situación normal. Cuando uno compra cosas, manzanas, carros, tiquetes de avión, la pregunta de si el precio es muy alto o no se puede responder con la propia intuición. Hay un punto en el que las cosas que deseas dejan de ser interesantes si el precio es demasiado alto. Puede que todos queramos manejar un Ferrari, pero no todos estamos dispuestos a pagar uno. Sin embargo, cuando estamos hablando de cosas que pueden adquirir valor con el paso del tiempo, como una casa o las acciones de una empresa, entonces ya no solo basta con evaluar cuánto estoy dispuesto a pagar por ser el dueño, sino también me interesa saber cuánto están dispuestos a pagar los demás, porque siempre está la posibilidad de revender en el futuro. Y ahí está la clave de las burbujas. Cuando las cosas se valorizan, la subida de precios se puede interpretar como una oportunidad para invertir. Ustedes, ¿cómo evalúan si un apartamento es muy caro? En parte comparando precios, que está bien. En parte calculando cuánto se ahorran de arriendo o cuánto podrían ganar si arriendan esa propiedad, que también es un buen criterio. Pero además está esta otra pregunta, también muy pertinente, y es ¿cuánto pagará la gente por ese apartamento en el futuro? Ah, pero ¿qué pasa si todo el mundo piensa exactamente lo mismo? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos cuánto vale el apartamento y en realidad nos empezamos a preguntar cuánto creemos que los demás creen que vale el apartamento? ¿Será que vivir en Bogotá sí es tanto mejor que vivir en otras regiones o será que todos quieren comprar acá porque todos quieren comprar acá? Los precios son un mecanismo de decisión colectiva. En la medida en que cada cual compra y vende a precios más altos o más bajos, todos estamos decidiendo grupalmente cuánto valen las cosas. Sin embargo, para que esa idea funcione, se necesita cierto grado de independencia en las decisiones de cada uno. Si llega un punto en el que todo el mundo compra con el plan de revender, es posible que se forme una cascada de información, un escenario en el que todos están siguiendo al de adelante y las decisiones del grupo dejan de ser inteligentes. En la mayoría de los casos, imitar a los demás es una forma segura de comportarse, pero si no hay nadie que esté tomando decisiones con independencia de lo que hacen los demás, puede que todos estemos haciendo fila para... En las burbujas, la única señal que el grupo está considerando es el hecho de que otros están haciendo lo mismo y es ahí cuando la gente se pone a invertir en cosas que realmente valen mucho menos. Algunos actúan con malicia, pensando que hay gente muy boba por ahí, otros con ingenuidad, pero el hecho es que todo el mundo confía en que va a encontrar a otra persona que estará dispuesta a pagar todavía más y llega un punto en el que eso deja de ser cierto. Ahí donde lo ven, este fue el último video que grabamos en la oficina de Magic Markers. Empezamos el proyecto hace varias semanas y luego pasó todo el tema del coronavirus y la cuarentena y ahora cada cual está encerrado en su casa y como equipo estamos aprendiendo a coordinarnos de forma remota para producir videos con nuevas técnicas porque además no tenemos acceso al estudio de producción. Pero sobre todo el problema más grave es que estamos tratando de sobrevivir en medio de una crisis, ¿no? Nos tocó bajarnos el sueldo para no tener que echar a nadie, estamos preguntándonos por el estado de los proyectos, nuestros clientes están pasando por sus propios problemas y en medio de toda esa crisis les hemos estado mandando mensajes de ayuda a las personas que ven nuestros videos y estoy muy contento de decir que esos mensajes han funcionado y quiero repetirlos acá porque pues en últimas seguimos en esta situación y creo que podemos salir adelante gracias a ustedes. Entonces, mensaje número uno, en patreon.com slash magicmarkers nos pueden apoyar si quieren apoyarnos, si quieren ayudarnos, este es el momento. Entonces, Patreon es una plataforma en la cual uno hace donaciones a creadores de contenido, un dólar, o sea, no tiene que ser nada grande, pero pasa esta cosa mágica y es que si muchas personas donan, aunque sea poquito, nosotros podemos sobrevivir. Entonces, pues muy invitados y gracias a todos los nombres que ven en pantalla porque son personas que ya nos están apoyando, muchos de los cuales llegaron en los últimos días. En serio, estamos muy contentos. Y la segunda forma en la que nos pueden apoyar, que es como la principal, es contratándonos. Nosotros producimos videos explicativos para ayudar a otras organizaciones a que se expliquen a sí mismas, a que hablen de sus proyectos, de sus ideas, de los productos, de lo que sea que toque explicar. Entonces, si ustedes trabajan en una organización que ahorita necesita explicar cosas, búsquenos en magicmarkers.tv. Gracias.